En el principio, era el Logos, la gran explosión, el primordial OM. La teoría de la gran explosión dice que el universo físico surgió vertiginosamente de un punto singular inimaginablemente denso y caliente, llamado una singularidad, mil millones de veces más pequeño que la cabeza de un alfiler. No dice el por qué ni el cómo, cuanto más misterioso es algo, más asumimos que lo comprendemos. Antes, se pensaba que la gravedad haría que se desacelerara eventualmente la expansión del universo, o que lo contraería en una gran implosión. Sin embargo, las imágenes del telescopio Hubble demuestran que la expansión del universo parece estar acelerándose, expandiéndose más y más desde su origen en la gran explosión. De alguna manera, hay más masa en el universo de la cual la física había predicho. Para justificar la masa perdida, los físicos dicen ahora que el universo está compuesto de solamente 4% de materia atómica, o lo que nosotros consideramos materia normal. 23% del universo es materia oscura y 73% es energía oscura, lo cual antes pensábamos que era espacio vacío. Es como un sistema nervioso invisible que recorre el universo conectando todas las cosas. Los antiguos maestros védicos enseñaban Nadabrahma, el universo es vibración. El campo vibratorio es la raíz de toda experiencia espiritual e investigación científica verdaderas. En el mismo campo de energía que santos, budas, yoguis, místicos, chamanes, sacerdotes y videntes han observado al observar en su interior. Se le ha denominado Akasha, el primordial OM, la red de joyas de Indra, la música de las esferas y miles de otros nombres a través de la historia. Es la raíz común de todas las religiones y el vínculo entre nuestros mundos interiores y exteriores. En el siglo III, el budismo Mahayana describió una cosmología no muy diferente a la física más avanzada de hoy en día. La red de joyas de Indra es una metáfora usada para describir una enseñanza védica mucho más antigua que ilustra la forma en que se teje la trama del universo. Indra, el rey de los dioses, dio a luz el sol y mueve los vientos y las aguas. Imagina una telaraña que se extiende en todas las dimensiones. Está formada por gotas de rocío y cada gota contiene el reflejo de todas las gotas de agua y en cada reflejo se advierte a la vez el reflejo de las gotas más minúsculas. Toda la telaraña continúa en esa misma representación, hasta el infinito. La red de Indra podría ser descrita como un universo holográfico, donde hasta el más mínimo rayo de luz contiene el patrón completo de la totalidad. Se hace referencia a veces al científico serbio americano Nikola Tesla como el hombre que inventó el siglo XX. Tesla fue el responsable del descubrimiento de la electricidad de corriente alterna y muchos otros inventos que ahora son parte de la vida cotidiana. Debido a su interés en las antiguas tradiciones védicas, Tesla se encontraba en una posición única para comprender la ciencia a través de un modelo tanto oriental como occidental. Como todos los grandes científicos, Tesla investigó profundamente los misterios del mundo exterior, pero también observó profundamente su interior. Al igual que los antiguos yoguis, Tesla utilizó el término Akasha para describir el sentido etéreo que se extiende a lo largo de todo. Tesla estudió con Swami Vivekananda, un yogui que trajo las enseñanzas antiguas de India al occidente. En las enseñanzas védicas, Akasha es el espacio en sí, el espacio que los otros elementos llenan, que existen simultáneamente con la vibración, son inseparables. Akasha es el yin del yang del prana. Un concepto moderno que nos puede ayudar a conceptualizar a Akasha o la sustancia primaria, es la idea de los fractales. No fue sino hasta la década de los 80 que los avances en las computadoras nos permitieron visualizar y reproducir en realidad matemática los patrones de la naturaleza. El término fractal fue acuñado en 1980 por el matemático Benoit Mandelbrot, que estudió ciertas ecuaciones matemáticas simples de cuando se repiten producen una serie interminable de cambios en las formas matemáticas o geométricas dentro de un marco limitado. Son limitadas, pero al mismo tiempo infinitas. Un fractal es una forma geométrica aproximada que se puede dividir en partes, cada una de las cuales es aproximadamente del tamaño de una copia reducida del patrón completo, una propiedad llamada autosemejanza. Los fractales de Mandelbrot han sido llamados las huellas digitales de Dios. Estás viendo obras de arte creadas por la propia naturaleza. Si se gira la figura de Mandelbrot de cierta forma, luce muy similar a una deidad hindú o a un Buda. Esta figura ha sido denominada la figura Budabrot. Si nos fijamos en algunas formas de arte y arquitectura antigua, veremos que los humanos hemos asociado la belleza y lo sagrado con patrones fractales desde hace ya mucho tiempo. Infinitamente complejos, sin embargo, cada parte contiene la semilla para recrear el conjunto. Los fractales han cambiado el punto de vista de los matemáticos respecto a la percepción y el funcionamiento del universo. Con cada nuevo nivel de aumento surgen diferencias del original. El cambio y la transformación constante ocurren a medida que atravesamos el nivel de un detalle fractal a otro. Esta transformación es el espiral cósmico. La inteligencia intrínseca de la matriz del espacio-tiempo. Los fractales son caóticos en su esencia. Contienen ruido y orden. Cuando nuestras mentes reconocen o definen un patrón, nos enfocamos en él como si fuera una cosa. Tratamos de encontrar los patrones que consideramos bellos, pero a fin de sostenerlos en nuestras mentes, debemos apartar el resto del fractal. Comprender un fractal con los sentidos es limitar su movimiento. Toda la energía del universo es neutral, atemporal y carece de dimensiones. Nuestra propia creatividad y la capacidad de reconocimiento de patrones es la relación entre el microcosmos y el macrocosmos. El mundo eterno de las ondas y el sólido mundo de las cosas. La observación es un acto de creación a través de las limitaciones inherentes del pensamiento. Estamos creando la ilusión de solidez, de las cosas al etiquetarlas y nombrarlas. El filósofo Kierkegaard dijo, si me nombras, me niegas. Al darme un nombre, una etiqueta, niegas las otras posibilidades que yo podría ser. Encasillas a la partícula en ser una cosa, al nombrarla, al concretarla, pero al mismo tiempo la estás creando, la defines para que exista. La creatividad es nuestra naturaleza más elevada. Con la creación de las cosas viene el tiempo, lo cual crea la ilusión de solidez. Einstein fue el primer científico en comprender que lo que nosotros consideramos espacio vacío no es la nada. La naturaleza, posee propiedades y casi incalculables cantidades de energía son parte intrínseca de la naturaleza del espacio. El famoso físico Richard Feynman dijo en una ocasión, hay suficiente energía en un solo metro cúbico de espacio para hervir todos los océanos del mundo. Los meditadores avanzados saben que en el silencio se encuentra el mayor poder. Buda tenía otro término para la sustancia primaria. La llamaba calapas. Las calapas son como partículas o ondas minúsculas que están surgiendo y desapareciendo miles de millones de veces por segundo. En ese sentido, la realidad es como una serie de cuadros en una cámara holográfica moviéndose rápidamente para crear la ilusión de continuidad. Cuando la conciencia se queda completamente inmóvil, se comprende la ilusión, pues es la conciencia misma la que genera la ilusión. No es eso. No es eso. No es eso. En las tradiciones antiguas orientales se sabía desde hace miles de años que todo es vibración. Nada Brahma, el universo es sonido. La palabra nada significa sonido o vibración y Brahma es el nombre de Dios. Brahma, al mismo tiempo, es el universo y es el creador. El artista y el arte son inseparables. En los Upanishads, uno de los más antiguos registros de los seres humanos en la antigua India, se dice que Brahma, el creador, estaba sentado sobre una flor de loto, abrió los ojos y el mundo surgió. Brahma cierra sus ojos y un mundo entero cesa de existir. Algunos místicos, yoguis y sabios han sostenido que hay un campo a nivel de la raíz de la conciencia, el campo akashico o los registros akashicos, donde toda la información, todas las experiencias pasadas, presentes y futuras existen ahora y siempre. Es este campo o matriz de la que surgen todas las cosas. Desde las partículas subatómicas, las galaxias, las estrellas, los planetas y toda la vida. Nunca ves nada en su totalidad, ya que todo está formado de capas y capas de vibración y está constantemente cambiando. Intercambio de información con Akasha Un árbol bebe del sol, del aire, de la lluvia y de la tierra. Un mundo de energía entra y sale de esta cosa llamada árbol. Cuando la mente pensante permanece en calma, observas la realidad tal como es. Todos los aspectos en conjunto, el árbol, el cielo y la tierra, la lluvia y las estrellas no están separadas. La vida y la muerte, el yo y el otro no están separados. Así como la montaña y el valle son inseparables. En las tradiciones indígenas de los Estados Unidos y en otras tradiciones indígenas, se dice que cada cosa tiene espíritu, lo cual es otra forma de decir, todo está conectado con la única fuente de vibración. Hay una conciencia, un campo, una fuerza que se mueve a través de todo. Este campo no está aconteciendo a tu alrededor, sino a través de ti y en calidad de tu esencia. Tú eres la U en la palabra universo. Eres los ojos con los cuales la creación se observa a sí misma. Cuando te despiertas de un sueño, te das cuenta que todo lo del sueño era parte de ti. Tú lo estabas creando. Es igual para lo que llamamos la vida real. Cada uno y cada cosa eres tú. La única conciencia mirando a través de cada ojo, bajo cada roca, dentro de cada partícula. Los investigadores internacionales del CERN, el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, están buscando este campo que se extiende a lo largo de todas las cosas. Pero en lugar de mirar hacia adentro, miran al mundo físico externo. Científicos del Laboratorio CERN en Ginebra, Suiza, anunciaron que habían encontrado el bosón de Higgs, o la partícula de Dios. Los experimentos del bosón de Higgs demostraron científicamente que un campo de energía invisible llena el vacío del espacio. El gran colisionador de hadrones del CERN consiste en un anillo de 17 millas de circunferencia en la que dos haces de partículas corren en direcciones opuestas, convergiendo y estrellándose casi a la velocidad de la luz. Los científicos observan lo que surge de las violentas colisiones. El modelo estándar no puede explicar cómo las partículas obtienen su masa. Todo parece estar compuesto de vibraciones, pero no hay ninguna cosa que esté siendo vibrada. Es como si hubiera un bailarín invisible, una sombra danzando oculta en el valle del universo. Los demás bailarines siempre han danzado alrededor de este bailarín oculto. Hemos observado la coreografía, pero hasta ahora no podíamos ver el bailarín. La denominada partícula de Dios, las propiedades de la materia básica del universo, el núcleo de toda la materia que constituiría la masa y la energía inexplicable que acciona la expansión del universo. Pero lejos de explicar la naturaleza del universo, el descubrimiento del bosón de Higgs simplemente presenta un misterio aún mayor, dejando al descubierto un universo que es aún más misterioso de lo que nunca habíamos imaginado. La ciencia se acerca al umbral entre la conciencia y la materia, el ojo con el cual observamos el campo primordial y el ojo con el cual el campo no se observa son uno y el mismo. El célebre escritor alemán Wolfgang von Goethe dijo, La onda es el fenómeno primordial que dio origen al mundo. La simática es el estudio del sonido visible. La palabra simática proviene de la raíz griega kuma, que significa onda o vibración. Uno de los primeros científicos occidentales que estudió con seriedad el fenómeno de las ondas fue Ernst Gladney, un músico y físico alemán que murió en el siglo XVIII. Gladney descubrió que cuando colocaba arena en placas de metal y luego hacía vibrar las placas con un arco de violín, la arena se organizaba en figuras con patrones. Diferentes formas geométricas aparecían dependiendo de la vibración producida. Gladney registró un catálogo completo de estas formas que se conocen como las figuras de Gladney. Muchos de estos patrones se pueden encontrar en todo el mundo de la naturaleza. Es el caso de las marcas distintivas de la tortuga o los patrones de manchas de leopardo. El estudio de los patrones Gladney o patrones ximáticos es uno de los métodos secretos con el que los fabricantes de alta calidad de guitarras, violines y otros instrumentos prueban la calidad del sonido que emiten. Hans Jenny expandió el trabajo de Gladney en los años 60 usando varios líquidos y amplificación electrónica para generar frecuencias de sonido y así acuñó el término ximática. Si se envían ondas sinusoidales, simples, a través de un recipiente con agua, se pueden ver los patrones en el agua. Dependiendo de la frecuencia de la onda, aparecerán diferentes patrones de ondas. Cuanto más elevada sea la frecuencia, más complejo será el patrón. Estas formas son repetibles, no aleatorias. Cuanto más observas, más empiezas a ver cómo la vibración organiza la materia en formas complejas que comenzaron en simples ondas repetitivas. Esta vibración de agua tiene un patrón similar a un girasol. Tan solo cambiando la frecuencia de sonido se obtiene un patrón diferente. El agua es una sustancia muy misteriosa, es altamente impresionable. Es decir, puede recibir y retener la vibración. Debido a su capacidad y sensibilidad de resonancia elevada y a su disposición interna para resonar, el agua responde instantáneamente a todos los tipos de ondas acústicas. Agua y tierra vibrante constituyen la mayoría de la masa en las plantas y los animales. Es fácil observar cómo simples vibraciones en el agua pueden crear patrones reconocibles naturales, pero a medida que agregamos sólidos y aumentamos la amplitud, las cosas se ponen aún más interesantes. Al añadir almidón de maíz al agua, obtenemos fenómenos más complejos. Tal vez, los principios de la vida en sí se pueden observar conforme las vibraciones mueven la burbuja de almidón de maíz en lo que parece ser un organismo en movimiento. El principio que anima el universo se describe en todas las grandes religiones usando las palabras que reflejan los conocimientos de ese momento en la historia. En el idioma de los incas, el imperio más grande de la América precolombina, la palabra para cuerpo humano es alpacamasca, lo que significa literalmente tierra viviente. En la cábala o misticismo judío, hablan del nombre divino de Dios, el nombre impronunciable. No se puede pronunciar debido a que es una vibración que está en todas partes. Se trata de todas las palabras, toda la materia. Todo es la palabra sagrada. El tetaedro es la forma más simple que puede existir en tres dimensiones. Algo debe tener, por lo menos, cuatro puntos para tener realidad física. La estructura del triángulo es el único patrón de la naturaleza que se autoequilibra. En el Antiguo Testamento, la palabra tetragrammaton se utilizaba a menudo para representar una cierta manifestación de Dios. Se usaba cuando se hablaba de la palabra de Dios o del nombre especial de Dios, Logos o la palabra primordial. Las antiguas civilizaciones sabían que en la estructura de la raíz del universo estaba la figura tetraédrica. De esta forma, la naturaleza exhibe un impulso fundamental hacia el equilibrio, Shiva, pero a la vez exhibe un impulso fundamental hacia el cambio, Shakti. En la Biblia, el Evangelio de Juan dice comúnmente, en el principio era la palabra, pero en el texto original, el término utilizado fue Logos. El filósofo griego Heráclito, quien vivió alrededor de 500 años antes de Cristo, se refirió al Logos como algo fundamentalmente incognoscible. El origen de toda repetición, patrón y forma. Los filósofos estoicos que siguieron las enseñanzas de Heráclito identifican el término con el principio inspirador divino que impregna el universo. En el sufismo, el Logos está en todas partes y en todas las cosas. Es aquello de lo cual lo inmanifiesto se manifiesta. En la tradición hindú, Shiva Nataraja significa literalmente Señor de la Danza. El cosmos entero danza al tambor de Shiva. Todo está imbuido o impregnado con la pulsación. El mundo puede seguir evolucionando y cambiando solo mientras Shiva siga danzando. De otra forma, colapsa de regreso a la nada. Mientras que Shiva representa nuestra conciencia de espectadores, Shakti es la sustancia o la materia del mundo. Mientras que Shiva yace en meditación, Shakti trata de incitarlo a la danza. Logos también significa verdad inocultable. Aquel que conoce el Logos conoce la verdad. Existen muchas capas de encubrimiento en el mundo humano como consecuencia de los múltiples giros de Akasha hasta convertirse en estructuras complejas que ocultan la fuente de sí misma. Como un juego divino de las escondidas, nos hemos ocultado desde hace miles de años y eventualmente nos hemos olvidado por completo del juego. De alguna forma, nos olvidamos que había algo que encontrar. En el budismo, se enseña a través de la meditación a percibir directamente el Logos, el campo del cambio o impermanencia en nuestro interior. Cuando observas tu mundo interior, observas las sensaciones y energías más sutiles conforme la mente se concentra y se enfoca. A través de la comprensión directa de anica o impermanencia a nivel de la raíz de la sensación, uno se libera del apego a las formas externas transitorias. Una vez que tomamos conciencia de que hay un campo vibratorio que es la raíz común de todas las religiones, ¿cómo podemos decir, mi religión? O, este es mi OM primordial, mi campo cuántico. La verdadera crisis en nuestro mundo no es de carácter social, político o económico. Nuestra crisis es una crisis de conciencia, la incapacidad de experimentar directamente nuestra verdadera naturaleza. La incapacidad de reconocer esto en todo el mundo y en todas las cosas. En la tradición budista, el bodhisattva es la persona con una naturaleza búdica despierta. Un bodhisattva se compromete a ayudar a despertar a cada ser en el universo, comprendiendo que solo hay una conciencia. Para despertar al verdadero ser, uno debe despertar a todos los seres. Existen innumerables seres conscientes en el universo a quienes me comprometo a ayudar a despertar. Mis imperfecciones son inagotables. Prometo vencerlas todas. El Dharma es inescrutable. Me comprometo a conocerlo. El camino a despertar es inalcanzable. Me comprometo a alcanzarlo. El filósofo Platón, partidario de Pitágoras, insinuaba enigmáticamente que había una llave de oro que unificaba todos los misterios del universo. Esta es la llave de oro a la que regresaremos una y otra vez a lo largo de nuestra exploración. La llave de oro es la inteligencia del Logos, la fuente del Om, primordial. Se podría decir que es la mente de Dios. Con nuestros limitados sentidos, estamos observando solo la manifestación externa de la mecánica oculta de la autosemejanza. La fuente de esta simetría divina es el misterio más grande de nuestra existencia. Muchos de los pensadores monumentales de la historia, como Pitágoras, Kepler, Leonardo da Vinci, Tesla y Einstein, han llegado al umbral del misterio. Einstein dijo, Lo más bello que podemos experimentar es lo misterioso. Es la fuente de cualquier arte y ciencia verdadera. Aquel que no conoce esta emoción, que no hace pausa para maravillarse y quedarse absorto en admiración, es como si estuviera muerto. Sus ojos están cerrados. Estamos en la posición de un niño pequeño, entrando a una gran biblioteca llena de libros en muchos idiomas diferentes. El niño sabe que alguien debe haber escrito esos libros. No sabe cómo. No entiende los idiomas en que están escritos. El niño sospecha ligeramente que hay un orden misterioso en la disposición de los libros, pero no sabe cuál es. A mí me parece que esa es la actitud, inclusive del ser humano más inteligente, hacia Dios. Vemos un universo maravillosamente ordenado que obedece ciertas leyes. Nuestras mentes limitadas no pueden comprender la misteriosa fuerza que mueve las constelaciones. Todo científico que observa detenidamente el universo y todo místico que observa profundamente su interior se encuentra tarde o temprano, cara a cara, con la misma cosa, la espiral primordial. TEN plataforma. TEN 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 observatorio de Stonehenge. La espiral era un símbolo predominante en la Tierra. Las espirales antiguas se pueden encontrar por todas partes del mundo. Miles de espirales antiguas como estas se pueden encontrar en toda Europa, Nuevo México y Utah en Estados Unidos, Australia, China y Rusia en, virtualmente, todas las culturas indígenas de la Tierra. Las espirales antiguas simbolizan el crecimiento, la expansión y la energía cósmica encarnada en el Sol y en el cielo. La forma espiral refleja el macrocosmos del universo mismo revelándose. En las tradiciones indígenas, la espiral es la fuente energética, la madre primordial. Las espirales neolíticas de Newgrange, Irlanda, se remontan a 5.000 años. Tienen 500 años más que la gran pirámide de Giza y son igual de enigmáticas ante los observadores modernos. Las espirales se remontan a una época en la historia en donde los humanos estaban más conectados con la Tierra, con los ciclos y las espirales de la naturaleza. Una época en que los seres humanos se identificaban menos con los pensamientos. La espiral es lo que percibimos como la fuerza de torsión en el universo. El prana, o fuerza creativa, hace girar a Akasha en una secuencia de formas sólidas. Se encuentra en todos los niveles entre el macrocosmos y el microcosmos, desde las galaxias espirales hasta los sistemas meteorológicos, el agua en tu bañera y tu ATN. En la experiencia directa de tu propia energía, la espiral primordial no es una idea, sino más bien lo que hace posible toda condición e idea. Varios tipos de espirales y hélices se encuentran en todo el mundo de la naturaleza. Caracoles, corales marinos, telarañas, fósiles, en las colas de los cabellitos de mar y en las conchas. Muchas espirales de la naturaleza se pueden observar como espirales logarítmicas o espirales en crecimiento. A medida que avanzas desde el centro de la espiral, las secciones son exponencialmente más grandes. Al igual que la red de joyas de Indra, las espirales logarítmicas son autosemejantes u holográficas, de manera que las características de cada parte reflejan el conjunto. Hace 2.400 años, en la antigua Grecia, Platón consideraba la proporción geométrica continua como el vínculo cósmico más profundo. La sección áurea, o número áureo, o proporción divina, era el secreto más grande de la naturaleza. La sección áurea puede expresarse como la relación de A más B a A es igual a la relación de A a B. Para Platón, el alma del mundo se vincula en una sola resonancia armónica. El mismo patrón pentagonal que existe en una estrella de mar o en una rebanada de quimbombo se puede observar en la trayectoria del planeta Venus trazada en el cielo nocturno durante un periodo de 8 años. Se observa en el mundo inteligible de las formas en el cielo y en el mundo visible de los objetos materiales en la Tierra, a través de este principio de la autosemejanza geométrica. Desde los patrones autosemejantes del brócolis romanesco hasta las ramas de las galaxias, las espirales logarítmicas son patrones omnipresentes y arquetípicos. Nuestra galaxia de la Vía Láctea tiene varias ramas espirales logarítmicas con una pendiente de unos 12 grados. Cuanto mayor la pendiente de la espiral, más compactos son los giros. Al observar una planta que crece a intervalos de tiempo en un video, uno es testigo de su danza con la espiral de la vida. Una espiral dorada es una espiral logarítmica que crece hacia afuera, siguiendo el factor de la sección áurea. La sección áurea es una relación matemática especial que aparece una y otra vez en la naturaleza. El patrón que se observa a continuación se denomina la serie de Fibonacci o la secuencia de Fibonacci. La serie de Fibonacci se desarrolla de tal manera que cada número es la suma de los dos números anteriores. El matemático y astrónomo alemán Kepler descubrió que patrones autosemejantes de espirales son observables de la manera en la cual las hojas están dispuestas en los tallos de las plantas, o en el orden de los pétalos y los capullos de las flores. Leonardo da Vinci observó que el espacio en las hojas tenía a menudo forma de patrones espirales. Estos patrones se llaman filotaxis o patrones de disposición de las hojas. La disposición filotaxis se puede observar en los nucleótidos independientes del ADN y en todo, desde los árboles genealógicos de conejos reproductores hasta en las piñas del pino, de los cactus a los copos de nieve y en organismos simples como las diatomeas. Las diatomeas son uno de los tipos más comunes de fitoplancton, organismos unicelulares que sirven de alimento a numerosas especies en la cadena alimenticia. ¿Cuánta matemática debes saber para ser un girasol o una abeja? La naturaleza no consulta al departamento de física para producir un brócoli. La estructura en la naturaleza ocurre automáticamente. Los científicos en el campo de la nanotecnología utilizan el término autoensamblaje para describir la forma en la cual se forman los complejos como en la fase inicial de la formación hexagonal de ADN. En la ingeniería de la nanotecnología, los nanotubos de carbono se componen de una disposición similar de materiales. La naturaleza hace este tipo de geometría una y otra vez sin esfuerzo, automáticamente, sin una calculadora. La naturaleza es precisa y extremadamente eficiente. Según el famoso arquitecto y autor Buckminster Fuller, estos patrones son una función del espacio-tiempo. El ADN y el panal de abejas tienen esa forma por la misma razón que una burbuja es redonda. Es la forma más eficiente que requiere la menor cantidad de energía. El espacio en sí tiene una forma y permite solo ciertas configuraciones de la materia, siempre volviendo a lo más eficiente. Estos patrones son la forma más fuerte y eficiente de construir estructuras arquitectónicas como las cúpulas geodésicas. Los patrones de espirales logarítmicas permiten la exposición máxima de las plantas a los insectos para la polinización. La máxima exposición a la luz solar y la lluvia que les permite llevar el agua de manera eficiente y en espiral hacia sus raíces. Las aves rapaces utilizan el patrón de espiral logarítmica para acechar a su próxima presa. Volar en espiral es la forma más eficiente de cazar. Nuestra capacidad de observar el akasha danzando en la espiral de la vida hacia una forma material se relaciona con la habilidad de percibir la belleza y la simetría en la naturaleza. El poeta William Blake dijo, El universo vegetativo se abre como una flor desde el centro de la tierra en donde mora la eternidad. Se expande desde las estrellas hasta el caparazón mundano y ahí se encuentra con la eternidad de nuevo, tanto desde dentro como desde fuera. El estudio de los patrones en la naturaleza no es algo familiar en el mundo occidental, pero en la antigua China esta ciencia es conocida como Li. El Li refleja el orden dinámico y el patrón en la naturaleza. Pero no es considerado algo estático, congelado o inmutable como un mosaico. Es un patrón dinámico que se materializa en todos los seres vivos. Las arterias de las hojas, las marcas de las tortugas y los patrones de vetas en las rocas son todas expresiones del lenguaje secreto de la naturaleza y del arte. El laberinto es uno de los muchos patrones de Li. Se encuentran en las estructuras de los corales, en hongos como el morel. El patrón celular es otro patrón común en la naturaleza. Existe una gran variedad de diferentes estructuras celulares, pero todas tienen un orden similar definido según su propósito y función. Es fácil quedarse fascinado ante el juego constante de formas, pero lo más interesante es que ciertas formas arquetípicas parecen estar entretejidas en la trama de la naturaleza. El patrón de ramificación es otro patrón Li, un modelo arquetípico observable en todos los niveles y en todas las escalas fractales. Tomemos, por ejemplo, esta imagen increíble de una ciudad. La materia oscura es una simulación de computadora conocida como la simulación del milenio, que muestra la distribución de la materia oscura en el universo local. Fue creada por Max Planck Society en Alemania. La materia oscura es lo que antes considerábamos espacio vacío. Es como un sistema nervioso invisible que recorre todo el universo. El universo es literalmente como un cerebro gigante. Está constantemente utilizando un tipo de energía oscura u oculta que solo hasta ahora la ciencia empieza a entender. A través de esta red inmensa, la insondable energía se mueve proporcionando el impulso para la expansión y el crecimiento del universo. La naturaleza crea patrones de ramificación automáticamente cuando creamos las condiciones adecuadas. La naturaleza es una máquina generadora de arte o un motor creador de belleza. Aquí, la electricidad se utiliza para hacer crecer las ramas de cristal plata. El metraje es en intervalos de tiempo a medida que crecen durante varias horas. Los cristales se forman sobre el cátodo de aluminio cuando los iones se depositan por electrólisis a partir de una solución de nitrato de plata. La formación es autoorganizadora. Estás viendo arte generado por la propia naturaleza. Johann Wolfgang von Goethe dijo La belleza es una manifestación de las leyes secretas de la naturaleza, que de otra manera estarían ocultas para nosotros por siempre. En este sentido, todo en la naturaleza está vivo, organizándose a sí mismo. Cuando se usa alto voltaje en la ramificación fractal, esto se vuelve todavía más obvio. Está sucediendo en tiempo real. La belleza es una manifestación de las leyes secretas de la naturaleza. En el cuerpo humano se encuentran patrones y estructuras ramificadas por todas partes. Son, por supuesto, el sistema nervioso de la medicina occidental. Pero en la medicina china, ayurvédica y tibetana, los meridianos de energía son un componente esencial para entender cómo funciona el cuerpo. Los nadis o meridianos de energía forman estructuras ramificadas. Una autopsia no revelará los chakras o nadis, pero eso no quiere decir que no existen. Es necesario refinar las herramientas que usamos para poder observar. En primer lugar, debes aprender a acallar tu mente. Solo entonces podrás ver estas cosas primero en tu interior. En la teoría eléctrica, cuanta menos resistencia haya en un cable, más fácilmente puede transportar energía. Al cultivar la ecuanimidad a través de la meditación, se crea un estado de no resistencia en tu cuerpo. Prana o chi, o energía interna, es, simplemente, tu vitalidad interior. Lo que sientes cuando tomas conciencia desde el interior del cuerpo. Los hilos sutiles de tu cuerpo que transportan el prana, los nadis, logran mover más y más energía pránica a través de los chakras. El cableado se hace más fuerte a medida que lo usas, pues permites que la energía fluya. Donde quiera que haya conciencia, el chi o energía, comenzará a fluir y prosperarán las conexiones físicas. En el sistema nervioso y el cerebro, los patrones físicos de cableado se establecen por repetición. Si prestas atención continuamente a lo que está en tu interior y reduces la resistencia a las sensaciones que están experimentando, incrementas tu capacidad energética. En el taoísmo, el símbolo del yin y el yang representa la interpenetración de las fuerzas en espiral de la naturaleza. El yin y el yang no son dos y no es uno. El antiguo concepto del ara está representado por un yin y yang o remolino en espiral. Es el centro de energía localizado en el abdomen, debajo del ombligo. Ara significa literalmente mar u océano de energía. En China, el ara es llamado el dantien inferior. En muchas formas de artes marciales asiáticas, se dice que el guerrero con ara fuerte es imparable. En la tradición samurái, una forma de suicidio ritual o seppuku era el harakiri. Esto significa traspasar tu propio ara desconectando el chi o canal de energía. Moverse desde este centro crea el movimiento enraizado y lleno de gracia que se ve no solo en las artes marciales, sino en grandes golfistas, bailarinas de danza del vientre. Y derviches giradores sufíes. La esencia del ara es la cultura de la conciencia disciplinada, enfocada en un solo punto, la quietud del ojo del huracán. Es el instinto de nuestras entrañas con relación a nuestra propia fuente de energía. Una persona con buena ara está conectada con la tierra y con la sabiduría intuitiva que conecta a todos los seres. Pensar con tu vientre, el ara de Kengasai, es conectarte con tu sabiduría interior. Los antiguos aborígenes australianos se concentraban en la misma zona justo debajo del ombligo, donde el cordón de la gran serpiente arcoiris yacía enroscada. Una vez más, una representación de energía evolutiva en la humanidad. No es casualidad que es en el ara donde comienza la nueva vida. El sistema nervioso entérico, a veces llamado cerebro intestinal, es capaz de mantener una matriz compleja de conexiones similares a las del cerebro en la cabeza, con sus propias neuronas y neurotransmisores. Puede actuar de forma autónoma, es decir, con su propia inteligencia. Se podría decir que el cerebro intestinal es una versión fractal del cerebro de la cabeza, o tal vez el cerebro de la cabeza es una versión fractal del cerebro intestinal. Un oso sano tiene un ara fuerte. Cuando un oso sabe dónde hurgar para encontrar hierbas, sigue el movimiento del chi a través de sus sentidos, centrando en el ara o vientre. Esta es la conexión del oso con la cabaña de los sueños, el lugar en las tradiciones indígenas de donde proviene todo el conocimiento y regresa hacia la espiral de la vida. Pero, ¿cómo conocían los antiguos pueblos la espiral, si la ciencia moderna está apenas empezando ahora a reconocer su importancia? Pregúntale a las abejas. Ellas no se han olvidado de amar. Las abejas tienen una conexión especial con la fuente como parte de un sistema simbiótico que ayuda a la belleza y a la diversidad a florecer. Son un puente entre el macrocosmos y el microcosmos. Hay un corazón que nos conecta a todos, como una mente colectiva, por llamarla así. Al igual que un cerebro abierto, la colmena envía sus sueños al mundo para manifestarse. En la naturaleza, muchas criaturas saben cómo actuar en el unísono para moverse con un solo espíritu, en una sola dirección. La naturaleza, muchas criaturas de la vida. Pero no todos se benefician de las otras especies a su alrededor. Por ejemplo, la cigarra devora todo en su camino. Una cigarra no tiene ninguna otra opción que actuar como cigarra. Nunca va a producir miel ni a polinizar plantas como una abeja. El comportamiento de una cigarra es rígido, pero un ser humano es único en el sentido de que podemos actuar como una abeja o como una cigarra. Tenemos la libertad de cambiar y manipular los patrones de la forma en que interactuamos con el mundo. Podemos existir en simbiosis o como parásitos. Hoy en día, los seres humanos tratan de entender la espiral con la mente racional, pero nunca ha sido el pensamiento el que nos conecta con la espiral de la vida. Siempre hemos estado conectados. El pensamiento ha sido lo que nos ha mantenido en la ilusión de la separación dentro de nuestras propias identidades. El pensamiento es la creación de la separación, la experiencia de limitación. Cuanto más nos alineamos con el pensamiento, más nos alejamos de la fuente. Las culturas antiguas menos orientadas al pensamiento se alineaban con la espiral de una manera más directa y personal de lo que nosotros hacemos hoy en día. En la antigua India, el kundalini es una representación de la propia energía interior que se mueve a lo largo de la columna vertebral en un patrón en forma de serpiente o hélice. En las antiguas tradiciones yoguis de la India, los mundos interiores de las personas de la época se comparaban con las culturas que se centraban en el ara. Equilibrar el poder de la espiral con la quietud propia de la observación de tu conciencia es alinearte con tu pleno potencial evolutivo, para florecer como el ser original y multifacético que fuiste concebido. Ida, el femenino o canal lunar, está conectado al cerebro derecho y Pingala, el canal masculino o solar, está conectado al cerebro izquierdo. Cuando estos dos canales están en equilibrio, la energía fluye hasta un tercer canal, su shuna, en el centro de la columna vertebral, energizando los chakras y desbloqueando nuestro pleno potencial evolutivo. La palabra chakra es una antigua palabra sánscrita que significa rueda de energía. El kundalini es nada menos que la espiral primordial que, como una danza, hace emerger tu vida humana a la existencia. Es un orden diferente de energía al que normalmente conocemos, como un puente de materia bruta para las energías más sutiles. Tú eres ese puente. El kundalini no es una energía que pueda ser forzada a través de la voluntad, el esfuerzo ni la fricción. Es similar a cultivar una flor. Todo lo que podemos hacer como buenos jardineros es preparar la tierra y las condiciones adecuadas y luego dejar que la naturaleza siga su curso. Si obligas a una flor a florecer prematuramente, la destruyes. La flor crece con su propia inteligencia, con su propia guía de organización. La mentalidad egoica que se obsesiona con el mundo exterior es lo que te impide experimentar tu verdadera naturaleza vibratoria. Cuando la conciencia se vuelca hacia el interior, se asemeja a los rayos del sol y comienza a florecer el loto interior. Conforme el kundalini despierta en nuestro interior, comenzamos a notar el distintivo de la espiral en todas las cosas. En todos los patrones internos y externos, esta espiral es el vínculo entre nuestros mundos interiores y exteriores. ¡Gracias! Antes de los albores de la civilización occidental y del lenguaje escrito, la ciencia y la espiritualidad no eran dos cosas separadas. En las enseñanzas de las grandes tradiciones antiguas, la búsqueda externa de conocimiento y certeza era compensada por un sentimiento interior de impermanencia y comprensión intuitiva de la espiral del cambio. A medida que el pensamiento científico se hizo más predominante y la información se fue multiplicando, comenzó la fragmentación en nuestros sistemas de conocimiento. El incremento de la especialización significaba que menos personas eran capaces de ver el panorama general, de sentir e intuir la estética del sistema en su conjunto. Nadie se preguntaba, ¿será que todo este razonamiento es bueno para nosotros? La sabiduría antigua está aquí entre nosotros, oculta a plena vista. Pero estamos demasiado preocupados con nuestros pensamientos como para reconocerlo. Esta sabiduría olvidada es la manera de restablecer el equilibrio entre lo interno y lo externo, el yin y el yang, entre la espiral del cambio y la quietud de nuestro centro. La sabiduría La sabiduría En la leyenda griega, Asclepio era hijo de Apolo y dios de la medicina. Su sabiduría y habilidades para la curación eran insuperables, y se decía que había descubierto el secreto mismo de la vida y la muerte. En la antigua Grecia, los templos de curación asclepianos reconocían el poder de la espiral primordial. Esto está simbolizado por la vara de Asclepios. Se dice que Hipócrates, el padre de la medicina, cuyo juramento todavía constituye el código moral de la profesión médica, se entrenó en un templo asclepiano. Hasta el día de hoy, este símbolo de nuestra energía evolutiva se mantiene como el logotipo de la Asociación Médica Americana y otras organizaciones médicas en todo el mundo. En la iconografía egipcia, la serpiente y el pájaro representan la dualidad o polaridad de la naturaleza humana. La serpiente en dirección descendiente es la espiral manifestada y la energía evolutiva del mundo. El pájaro es la dirección ascendiente, la corriente dirigida hacia el sol o la concientización unívoca del despertar, el vacío de Akasha. Faraones y dioses son representados con su energía despierta en donde la serpiente kundalini asciende por la columna vertebral y traspasa el chakra ajna entre los ojos. Esto se denomina el ojo de Horus. En la tradición hindú, el vindi también representa el tercer ojo, la conexión divina con el espíritu. La máscara de Tutankamón es un ejemplo clásico que muestra temas de serpientes y aves. Las tradiciones mayas y aztecas combinan a la serpiente y al pájaro en un solo dios, Quetzalcóatl o Cuculcán. El dios de la serpiente alada representa la conciencia evolutiva despierta o el kundalini despierto. La persona que despierta a Quetzalcóatl en su interior es una manifestación viviente de lo divino. Se dice que Quetzalcóatl o la energía de la serpiente regresará al final de los tiempos. Los símbolos de la serpiente y las aves se pueden también encontrar en el cristianismo. Su significado real podría estar codificado de una manera más profunda, pero el significado es el mismo que en otras tradiciones antiguas. En el cristianismo, el pájaro o paloma que se ve a menudo sobre la cabeza de Cristo representa al Espíritu Santo o Kundalini Shakti a medida que asciende al sexto chakra y más allá. Los místicos cristianos llaman al kundalini por otro nombre, Espíritu Santo. En Juan 3.14 dice, Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús y Moisés despertaron su energía Kundalini trayendo el despertar de la conciencia a las fuerzas inconscientes reptilianas que rigen los deseos del ser humano. Se dice que Jesús pasó 40 días y 40 noches en el desierto durante los cuales fue tentado por Satanás. De igual forma, Buda fue tentado por Mara cuando estaba sentado en busca de la iluminación bajo el árbol Bodhi o árbol de la sabiduría. Tanto Cristo como Buda tuvieron que alejarse de la tentación de los placeres sensoriales y mundanos. En ambas historias, el demonio es la personificación de los propios apegos. Si leemos la historia de Adán y Eva a través de la luz de las tradiciones védicas y egipcias, descubrimos que la serpiente que vigila el árbol de la vida es el Kundalini. La manzana representa el encanto y la tentación del mundo sensorial externo. Distrayéndonos del conocimiento del mundo interior, del árbol del conocimiento interior, El árbol es simplemente la red de nadis o meridianos de energía dentro de nosotros mismos que forma, literalmente, estructuras ramificadas por todo el cuerpo. En nuestra búsqueda egoica de gratificación externa, nos hemos separado del conocimiento del mundo interior, de nuestra conexión a Akasha y a la fuente de la sabiduría. Muchos de los mitos históricos del mundo sobre dragones pueden interpretarse como metáforas de las energías internas de las culturas de las cuales forman parte. En China, el dragón sigue siendo un símbolo sagrado que representa la felicidad. Al igual que los faraones egipcios, los antiguos emperadores chinos que habían despertado sus energías evolutivas fueron representados por la serpiente alada o dragón. El tótem real del emperador de Jade o el emperador celestial muestra un balance similar a los canales de Ida y Pingala. El yin y el yang del taoísmo es el despertar del centro pineal o como lo denomina el taoísmo el dantien superior. La naturaleza está llena de distintas formas de detectar y asimilar la luz. Por ejemplo, un erizo de mar puede, en verdad, ver con su cuerpo espinado que actúa como un gran ojo. Los erizos detectan la luz que ilumina sus espinas y comparan la intensidad de los rayos para tener una idea de lo que está en su entorno. Las iguanas verdes y otros reptiles tienen un ojo parietal o glándula pineal en la parte superior de la cabeza que utilizan para detectar depredadores desde arriba. La glándula pineal es una pequeña glándula endocrina que ayuda a regular los patrones del sueño y vigilia. A pesar de que está oculta profundamente en la cabeza, la glándula pineal es sensible a la luz. El filósofo Descartes reconoció que el área de la glándula pineal o tercer ojo era la interfase entre la conciencia y la materia. Casi todo es simétrico en el cuerpo humano. Dos ojos, dos oídos, dos fosas nasales, incluso el cerebro tiene dos hemisferios. Pero hay un área en el cerebro que no se duplica. Es el área de la glándula pineal y el centro energético que lo rodea. En un nivel físico ahí se forman naturalmente moléculas únicas como el DMT. El DMT también se forma naturalmente en el momento del nacimiento y en el momento de la muerte, actuando literalmente como un puente único entre el mundo de los vivos y de los muertos. El DMT se produce de forma natural en los estados de meditación profunda o Samhadi o a través de medios enteógenos. Por ejemplo, la ayahuasca es usada en tradiciones chamánicas de América del Sur para eliminar el velo entre los mundos internos y externos. La palabra pineal en sí tiene la misma raíz que la piña del pino, pues la glándula pineal representa un patrón espiral de filotaxis similar. Este modelo, que también conocido como flor del patrón de vida, es común en obras de arte antiguas que representan seres iluminados o despiertos. Cuando la imagen de la piña del pino se observa en formas de artes sacras, representa el despertar del tercer ojo, la conciencia unívoca que dirige el flujo de energía evolutiva. La piña del pino representa el florecimiento de los chakras superiores que se activan mientras Shushuna se eleva hasta el chakra ajna y más allá. En la mitología griega, los seguidores de Dionisio llevaban una panícola o báculo gigante envuelto en hojas enredadera en espiral y una piña de pino en el extremo superior. Una vez más, representa la energía de Dionisio o Kundalini Shakti mientras asciende por la columna vertebral al cuerpo pineal del sexto chakra. En el corazón del Vaticano tal vez esperarías ver una gigantesca escultura de Jesús o María y en su lugar hay una estructura de piña de pino gigante lo que indica que en la historia cristiana pudo haber habido conocimiento de los chakras y el Kundalini pero por alguna razón se mantuvo oculto de las masas. La explicación oficial de la iglesia es que la piña del pino es un símbolo de regeneración y representa la nueva vida en Cristo. La vida es la vida de la vida El filósofo y místico del siglo XIII Meister Eckhart dijo El ojo con el que veo a Dios y el ojo con el que Dios me ve es el mismo. En la Biblia del Rey Jacobo Jesús dijo La luz del cuerpo es el ojo y si por lo tanto tienes un solo ojo tu cuerpo entero se llenará de luz. Buda dijo El cuerpo es el ojo En estado de Samadhi uno es a la vez el observador y el observado somos el universo consciente de sí mismo. Cuando el Kundalini se activa estimula el sexto chakra y el centro pineal y esta zona empieza a recuperar algunas de sus funciones evolutivas. La meditación en la oscuridad ha sido utilizada durante miles de años como una forma de activar el sexto chakra en el área de la glándula pineal. La activación de este centro nos permite ver la luz interior. Ya sea el yogui proverbial o el chamán en retiro profundo en una cueva un taoísta un iniciado maya o un monje tibetano todas las tradiciones incorporan un periodo de tiempo durante el cual uno entra en la oscuridad. La glándula pineal es la puerta a la experiencia directa de la propia energía sutil. El filósofo Nietzsche dijo Si miras fijamente al abismo durante el tiempo suficiente eventualmente descubrirás que el abismo te mira fijamente de regreso. Los dólmenes o las antiguas tumbas en formas de pórtico se encuentran entre las estructuras más antiguas que quedan en la tierra. La mayoría datan del periodo neolítico de 3.000 a 4.000 años antes de Cristo y algunos en Europa occidental tienen 7.000 años de antigüedad. El dólmen se utilizaba para entrar en meditación perpetua como una forma para los humanos de formar un puente entre el mundo exterior e interior. A medida que uno continúa meditando en la oscuridad total eventualmente empieza a observar la energía interna o luz al activarse el tercer ojo. Los ritmos circadianos que se rigen por el sol y los canales de la luna dejan de controlar las funciones del cuerpo y se establece un nuevo ritmo. El séptimo chakra ha sido representado por el símbolo OM desde hace miles de años un símbolo construido por signos sánscritos que representan los elementos. Cuando el kundalini se eleva más allá del sexto chakra se empieza a crear un halo de energía. Los halos aparecen constantemente en las pinturas religiosas de diferentes tradiciones en todas partes del mundo. y el mismo y el mismo y el mismo El halo, o la imagen de un distintivo energético alrededor de un ser despierto, es común en virtualmente todas las religiones, en todas partes del mundo. El proceso evolutivo de despertar los chakras no es propiedad de un grupo o de una religión, es el derecho inalienable de todo ser humano en el planeta. El chakra de la corona es la conexión con lo divino, aquello que está más allá de la dualidad, más allá del nombre y la forma. Akenatón fue un faraón cuya esposa era Nefertiti. Era llamado el hijo del sol. Él descubrió Atón, o la palabra de Dios en su interior, uniendo el Kundalini y la conciencia. En la iconografía egipcia, una vez más la conciencia despierta está representada por el disco solar que vemos sobre las cabezas de dioses o seres despiertos. En las tradiciones hindú y yogica se denomina shahasrara a ese halo, el loto de mil pétalos. El Buda está asociado con el símbolo de la flor de loto. El patrón de Filotaxis es el mismo modelo que se puede encontrar en una flor de loto. Es la flor del patrón de la vida, la semilla de la vida. Es el patrón fundamental en el cual todas las formas encajan. Es la forma absoluta del espacio mismo o una cualidad inherente a Akasha. En un momento de la historia, el símbolo de la flor de la vida predominaba por toda la tierra. La flor de la vida se encuentra custodiada por leones en lugares más sagrados de China y otras partes de Asia. Los 64 hexagramas del I Ching a menudo rodean el símbolo yin-yang, que es otra forma de representación de la flor de la vida. En el interior de la flor de la vida está la base geométrica de todos los sólidos platónicos, de esencialmente cualquier forma que pueda existir. La antigua flor de la vida empieza con la geometría de la estrella de David o triángulos con sus caras hacia arriba y hacia abajo. En tridimensional serían estructuras tetaédricas. Este símbolo es un yantra, una especie de programa que existe en el universo, la máquina que genera nuestro mundo fractal. Los yantras se han utilizado como herramientas para despertar la conciencia durante miles de años. La forma visual del yantra es una representación externa de un proceso interno de desarrollo espiritual. Es la música oculta del universo hecha visible, compuesto por la intersección de formas geométricas y patrones de interferencia. Cada chakra es un loto, un yantra, un centro psicofisiológico a través del cual el mundo puede ser experimentado. Lageneration del universo Yantra tradicional, tal como se puede encontrar en la tradición tibetana, posee valiosas capas de significado, a veces incorporando una cosmología y visión del mundo por completo. El Yantra es un patrón en constante evolución que trabaja a través del poder de la repetición o iteración de un ciclo. El poder del Yantra está casi perdido en el mundo de hoy, ya que buscamos significado solo en la forma externa y no lo conectamos a nuestras energías internas a través de la intención. Hay una buena razón por la cual sacerdotes, monjes y yoguis han sido tradicionalmente célibes. Hoy en día, apenas una fracción conoce la razón de su celibato, pues el verdadero propósito se ha perdido. En pocas palabras, si tu energía se va a consumir en producir más espermatozoides u óvulos, según sea el caso, no queda suficiente para impulsar la ascensión del Kundalini que activa los chakras superiores. El Kundalini es energía vital, la cual es también energía sexual. Cuando la conciencia se enfoca menos en deseos animales y se coloca en los objetos que reflejan los chakras superiores, esta energía fluye de regreso a la médula espinal ascendiendo hacia esos chakras. Muchas de las prácticas tántricas enseñan a dominar la energía sexual con el fin de poder utilizarla para una mayor evolución espiritual. Tu estado de conciencia crea las condiciones adecuadas para que tu energía pueda crecer. Entrar en un estado de conciencia no requiere de tiempo. Como dice Eckhart Tolle, la conciencia y la presencia siempre suceden en el ahora. Si estás tratando de hacer que algo suceda, entonces estás creando resistencia hacia lo que es. Es la eliminación de toda resistencia lo que permite que la energía evolutiva se desarrolle. En la tradición yogica antigua, las posturas de yoga se han utilizado para preparar el cuerpo para la meditación. El Atta Yoga nunca fue enseñado como un régimen de ejercicio, sino como una forma de conectar nuestro mundo interior y exterior. La palabra sánscrita Atta proviene de las raíces sol-a y luna-ta. En el Yoga Sutra original de Pantahali, el propósito de las ocho ramos del yoga es igual al noble sendero de ocho facetas del Buda, para la liberación del sufrimiento. Cuando las polaridades del mundo dual están en equilibrio, surge un tercer elemento. Nos encontramos con la misteriosa llave dorada que abre las fuerzas evolutivas de la naturaleza. Esta síntesis de los canales del sol y la luna es nuestra energía evolutiva. Puesto que ahora los seres humanos se identifican casi exclusivamente con sus pensamientos y con el mundo exterior, es en raras ocasiones que un individuo logra el equilibrio entre las fuerzas internas y externas, lo que permite el despertar natural del Kundalini. Para aquellos identificados solo con la ilusión, el Kundalini siempre seguirá siendo una metáfora. Una idea en vez de una experiencia directa de la energía y la conciencia propias. La vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Vivimos nuestras vidas buscando la felicidad allá afuera, como si fuera una mercancía. Nos hemos convertido en esclavos de nuestros propios deseos y anhelos. La felicidad no es algo que pueda ser perseguido o comprado como un traje barato. Esto es maya, ilusión, el juego interminable de la forma. En la tradición budista, Samsara, o el ciclo interminable del sufrimiento, se perpetúa por el deseo de placer y la aversión al dolor. Freud se refirió a esto como el principio del placer. Todo lo que hacemos es un intento de crear placer, para obtener algo que deseamos o para evitar algo que no es deseable, que no queremos. Incluso un organismo simple como el paramecio hace esto. Esto se llama respuesta al estímulo. A diferencia de un paramecio, los humanos tenemos más posibilidades de elección. Somos libres para pensar. Y ahí radica el problema. Es pensar en lo que deseamos, lo que se ha salido de control. El dilema de la sociedad moderna es que tratamos de entender el mundo, no en términos de conciencia interna arcaica, sino cuantificando y calificando lo que percibimos como el mundo externo, a través de medios científicos y mentales. Pensar solo ha llevado a pensar más, y a formular más preguntas. Anhelamos conocer el secreto que crea el mundo y orienta su camino. Pero consideramos esta esencia como si estuviera fuera de nosotros. No como una cosa viviente e inherente a nuestra propia naturaleza. Fue el famoso psiquiatra Carl Jung quien dijo, Aquel que mira hacia afuera sueña, aquel que mira hacia adentro despierta. No tiene nada de malo desear estar despierto, ser feliz. Lo que está mal es buscar la felicidad fuera cuando solo se puede encontrar en nuestro interior. Más allá del pensamiento. El 4 de agosto de 2010, en la conferencia Techonomy en Lake Tahoe, en California, Eric Schmidt, director ejecutivo de Google, mencionó una estadística asombrosa. Cada dos días, creamos la misma cantidad de información que hemos creado desde los albores de la civilización hasta el año 2003. Es algo así como 5 exabytes de datos. Nunca en la historia de la humanidad hemos usado tanto la mente y nunca había habido tanta confusión en el planeta. ¿Podría ser que cada vez que pensamos en una solución a un problema, creamos dos problemas más? ¿De qué sirve pensar tanto si no conduce a una mayor felicidad? ¿Somos más felices? ¿Más ecuánimes? ¿Más alegres como resultado de tanto pensar? ¿O quizás nos aísla, nos desconecta de una experiencia más profunda y más significativa de la vida? Pensar, actuar y hacer deben estar en equilibrio con el ser. Después de todo, somos seres humanos, no actos humanos. Queremos un cambio y queremos estabilidad al mismo tiempo. Nuestros corazones se han desconectado de la espiral de la vida, de la ley del cambio, mientras nuestras mentes pensantes nos conducen hacia la estabilidad, la seguridad y la pacificación de los sentidos. Con una fascinación morbosa, observamos asesinatos, tsunamis, terremotos y guerras. Constantemente tratamos de ocupar nuestra mente, llenándola de información. Programas de televisión transmitiendo de cada dispositivo imaginable, juegos y rompecabezas, mensajes de texto y todas las trivialidades posibles. Nos dejamos fascinar con la corriente infinita de nuevas imágenes, nuevas informaciones, nuevas formas de provocar y pacificar nuestros sentidos. En los momentos de reflexión interior, nuestro corazón nos dirá que hay algo más en la vida que nuestra realidad actual. Que vivimos en un mundo de espíritus hambrientos, siempre anhelando más y nunca satisfechos. Hemos creado una vorágine de datos que vuelan alrededor del planeta para facilitar más pensamientos, más ideas sobre cómo arreglar el mundo, para solucionar los problemas que solo existen porque la mente los ha creado. Los pensamientos han creado todo el lío en el cual nos encontramos actualmente. Libramos guerras contra enfermedades, enemigos y problemas. La paradoja es que aquello que resistes, persiste. Cuanto más te resistes a algo, más se fortalece. Al igual que ejercitar un músculo, en realidad estás fortaleciendo aquello de lo cual justamente te quieres deshacer. Entonces, ¿cuál es la alternativa al pensamiento? ¿Qué otros mecanismos pueden utilizar los seres humanos para existir en este planeta? Mientras que la cultura occidental en los últimos siglos se ha centrado en la exploración de lo físico mediante el uso del pensamiento y el análisis, otras culturas antiguas han desarrollado tecnologías igualmente sofisticadas para explorar el espacio interior. Es la pérdida de nuestra conexión con nuestro mundo interior lo que ha creado un desequilibrio en nuestro planeta. El antiguo inquilino, ¿conócete a ti mismo? Ha sido reemplazado por el deseo de experimentar en el mundo externo de la forma. Responder a la pregunta, ¿quién soy? No es simplemente una cuestión de describir lo que está en tu tarjeta de presentación. En el budismo, no eres el contenido de tu conciencia. No eres apenas una colección de pensamientos o ideas, porque detrás de los pensamientos está aquel que está siendo testigo de los pensamientos. El dicho enfático, ¿conócete a ti mismo? Es un koan del zen, un acertijo sin respuesta. Como un perro persiguiendo su cola, es solo la identidad del ego que quiere encontrar una respuesta, un propósito. La verdad de lo que eres no necesita una respuesta, pues todas las preguntas fueron creadas por la mente egoica. No eres tu mente. La verdad no yace en más respuestas, sino en menos preguntas. Como dijo Joseph Campbell, no creo que la gente esté buscando el significado de la vida. Más bien, buscan la experiencia de estar vivos. Cuando al Buda le preguntaron, ¿qué eres? Simplemente dijo, estoy despierto. ¿Qué quiere decir eso, estar despierto? El Buda no dice exactamente qué es, porque el florecimiento de cada vida individual es diferente, pero sí dice algo. Es el fin del sufrimiento. Toda tradición religiosa importante tiene un nombre para el estado de estar despierto. Cielo, Nirvana o Moksha. Una mente en calma es todo lo que hace falta para comprender la naturaleza de la corriente. Todo lo demás ocurrirá una vez que tu mente esté en calma. En esta quietud, las energías internas despiertan y funcionan sin esfuerzo de tu parte. Como dicen los taoístas, el chi sigue a la conciencia. Al permanecer en calma, uno empieza a escuchar la sabiduría de las plantas y los animales, los quietos susurros de los sueños y se aprende el sutil mecanismo por el cual los sueños se manifiestan en forma material. En el Tao Te Ching, este tipo de vida se llama Wei Bu Wei, hacer, no hacer. El Buda habló del camino intermedio como el sendero que conduce a la iluminación. Aristóteles escribió el justo medio, el punto medio entre dos extremos, como un sendero de belleza, sin demasiado esfuerzo ni tampoco muy poco. Yin y Yang, en equilibrio perfecto. La noción de Vedanta sobre Maya, o la ilusión, es que no experimentamos el medio ambiente en sí, sino una proyección creada por los pensamientos. Por supuesto, tus pensamientos te permiten experimentar el mundo vibratorio de cierta manera, pero nuestra ecuanimidad interior no tiene que estar supeditada a acontecimientos externos. La creencia en un mundo externo independiente del sujeto que percibe es fundamental para la ciencia. Pero nuestros sentidos solo nos entregan información indirecta. Nuestras nociones acerca de este mundo físico creado por nuestra mente están siempre filtradas por nuestros sentidos y, por lo tanto, siempre son incompletas. Hay un campo de vibraciones que subyace en todos los sentidos. Las personas con una condición llamada sinestesia a veces sienten este campo vibratorio de diferentes maneras. Los sinestésicos pueden ver los sonidos como colores o formas, o las cualidades asociadas de un sentido hacia otro. La sinestesia se refiere a una síntesis o amalgama de los sentidos. Los chakras y los sentidos son como un prisma que filtra una serie de vibraciones. Todas las cosas del universo están vibrando a diferentes velocidades y frecuencias. El ojo de Horus se compone de seis símbolos. Cada uno representa uno de los sentidos. Al igual que el sistema védico antiguo, el pensamiento se considera un sentido. Los pensamientos se perciben simultáneamente como sensaciones que se experimentan en el cuerpo. Surgen de la misma fuente vibratoria. El pensamiento es simplemente una herramienta. Uno de los seis sentidos. Pero lo hemos llevado a un estado tan elevado que nos identificamos con nuestros pensamientos. El hecho de que no identificamos el pensamiento como uno de los seis sentidos es muy significativo. Estamos tan inmersos en nuestros pensamientos que al tratar de explicar el pensamiento como un sentido es como explicarle a un pez el agua. ¿Agua? ¿Qué agua? En las Upanishads se dice No lo que el ojo puede ver, sino mediante lo cual puede ver el ojo. Toma conciencia de eso para ser Brahma, el eterno, y no lo que la gente aquí adora. No lo que el oído puede escuchar, sino mediante lo cual puede escuchar el oído. Toma conciencia de eso para ser Brahma, el eterno, y no lo que la gente aquí adora. No lo que la mente puede pensar, sino por lo cual la mente puede pensar. Toma conciencia de eso para ser Brahma, el eterno, y no lo que la gente aquí adora. En la última década, grandes avances se han llevado a cabo en el ámbito de la investigación cerebral. Los científicos han descubierto la neuroplasticidad, un término que expresa la idea de que el cableado físico del cerebro cambia según los pensamientos que se mueven a través de él. Como expresó el psicólogo canadiense Donald Hebb, las neuronas que se ponen en marcha al mismo tiempo se conectan entre sí. Las neuronas se conectan al máximo cuando una persona entra a un estado de atención ininterrumpida. Lo que esto significa es que es posible dirigir tu propia experiencia subjetiva de la realidad. Literalmente, si tus pensamientos son de temor, preocupación, ansiedad y negatividad, estás incrementando la conexión para que surjan más pensamientos similares. Si diriges tus pensamientos hacia el amor, la compasión, la gratitud y la alegría, creas la conexión para repetir esas experiencias. ¿Cómo hacerlo cuando estamos rodeados de violencia y sufrimiento? ¿No es esto una especie de engaño o vana ilusión? La neuroplasticidad no es lo mismo que la noción de la nueva era que dice que creas tu realidad con pensamientos positivos. En realidad, es lo mismo que el Buda enseñó hace 2.500 años. La meditación vipassana o la meditación introspectiva podría describirse como neuroplasticidad autodirigida. Pero tú lo experimentas en el nivel raíz de la sensación, en el nivel vibratorio o energético, sin prejuicio o la influencia del pensamiento. A través de una intención ininterrumpida en el nivel raíz de la conciencia, se crea la conexión para una percepción completamente diferente a la realidad. La mayor parte del tiempo lo entendemos al revés. Estamos permitiendo constantemente que las ideas sobre el mundo exterior conformen nuestras redes neuronales, pero nuestra ecuanimidad interior no tiene que estar supeditada a acontecimientos externos. Las circunstancias no importan. Solo mi estado de conciencia importa. Meditación en sánscrito significa estar libre de cualquier tipo de medición o evaluación. Libre de toda comparación, de todo devenir. No estás tratando de convertirte en algo más. Estás de acuerdo con lo que es. La forma de superar el sufrimiento del reino físico es aceptándolo por completo. Decirle que sí a todo para que se convierta en parte tuya en vez de tú ser parte de eso. ¿Cómo se puede vivir de tal manera que la conciencia deje de estar en conflicto con su contenido? ¿Cómo puede uno vaciar el corazón de las ambiciones mezquinas? Debe haber una revolución total en la conciencia. Un cambio radical en la orientación del mundo exterior al interior. No es una revolución provocada solo por la voluntad o el esfuerzo, sino también por la entrega total. La aceptación de la realidad tal como es. La imagen del corazón abierto de Cristo transmite de forma poderosa la idea de que uno debe abrirse al dolor. Uno debe aceptar todo si desea permanecer abierto a la fuente de la evolución. Esto no significa que te conviertes en un masoquista. No buscas dolor. Pero cuando el dolor viene, lo cual inevitablemente ocurre, simplemente aceptas la realidad tal como es en lugar de anhelar otra realidad. Los hawaianos han creído durante mucho tiempo que es a través del corazón que aprendemos la verdad. El corazón tiene su propia inteligencia, tan obvia como la del cerebro. Los egipcios creían que el corazón, y no el cerebro, era la fuente de la sabiduría humana. El corazón era considerado el centro del alma y la personalidad. Era a través del corazón que se expresaba la divinidad, impartiendo conocimientos a los antiguos egipcios sobre su verdadero camino. Este papiro representa la medición del peso del corazón. Era considerado algo bueno pasar la vida después de la muerte con un corazón liviano. Eso significaba que habías tenido una buena vida. Una etapa universal o arquetípica que experimentan las personas en el proceso del despertar del centro del corazón, es la experiencia de la energía personal como la energía universal. Cuando te permites sentir este amor, ser este amor, cuando conectas tu mundo interior con el mundo exterior, entonces todo es uno. ¿Cómo podemos experimentar la música de las esferas? ¿Cómo se abre el corazón? Sri Ramana Maharshi dijo, Dios habita en ti, como tú, y no tienes que hacer nada para ser consciente de Dios o de ti mismo. Ya es tu estado verdadero y natural. Solo abandona toda búsqueda, dirige tu atención hacia adentro y sacrifica tu mente al único ser irradiando en el corazón de tu propio ser. Para que esto sea tu experiencia que vives en el presente, el autoconocimiento es el único camino directo e inmediato. Cuando concilias y observas las sensaciones internas, tu vitalidad interior, estás observando en realidad el cambio. Esta fuerza del cambio es el surgimiento y la muerte que ocurren cuando la energía cambia de forma. El grado en que una persona ha evolucionado o alcanzado la iluminación es el grado en que uno ha adquirido la capacidad de adaptarse a cada momento o a transmutar la corriente de circunstancias humanas siempre cambiantes, el dolor y el placer en gozo. Leo Tolstoy, autor de La guerra y la paz, dijo que todo el mundo piensa en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Darwin dijo que la característica más importante para la supervivencia de la especie no es la fuerza o la inteligencia, sino la capacidad de adaptación a los cambios. Debemos convertirnos en expertos en adaptación. Esta es la enseñanza budista de Anika. Todo está surgiendo y desapareciendo, cambiando. El cambio es constante. El sufrimiento existe solo porque nos apegamos a una forma particular. Cuando te conectas a la parte tuya que observa, con la comprensión de Anika, el gozo surge en el corazón. Estaba a un plan de am лиro en la parte tuya que observa, con la comprensión de Anika. Santos, sabios y yoguis a lo largo de la historia Han descrito de una manera unánime La unión sagrada que se produce en el corazón Ya sean las obras de San Juan de la Cruz Los poemas de Rumi O las enseñanzas tántricas de la India Todas estas enseñanzas diferentes tratan de expresar el misterio sutil del corazón En el corazón, esta es la unión de Shiva y Shakti La penetración masculina en la espiral de la vida y la entrega femenina al cambio Atestiguar y aceptar de forma incondicional todo lo que es Con el fin de abrir tu corazón Debes abrirte a los cambios Vivir en el mundo aparentemente sólido Danzar con él Comprometerte con él Vivir en plenitud Amar por completo Pero sabiendo que es transitorio Y que, en última instancia Todas las formas se disuelven y cambian El gozo es la energía que responde a la calma Surge al vaciar la conciencia de todo contenido El contenido de esta energía de gozo producto de la calma es la conciencia Una nueva conciencia del corazón Una conciencia conectada a todo lo que es El gozo es la energía que responde a la calma El gozo es la energía que responde a la calma Y que, en la calma Gracias.